Lavamos y cortamos nuestras verduras, el tomate, la cebolleta y el pimiento verde. Picamos el aguacate en láminas y el pepino en dado. Y por último pelamos los langostinos. En un bol grande ponemos los mudedientes, la lechuga, los langostinos, el pepino, el tomate, la cebolleta, el pimiento y el aguacate. Alineamos al gusto como una ensalada normal y por último damos el toque especial con comino. ¡Y listo! Suscríbete a nuestro canal y verás todas nuestras recetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!